Muy buenos días con todos y con todas. Tomen asiento. En primer lugar, una excusa, porque aquí ya los abogados que le tienen acá saben que las audiencias son a la hora exacta, pero hemos tenido un desayuno de trabajo de primera hora y que prácticamente he tenido que despedirlos a los invitados para llevar a cabo esta audiencia con unos minutos de retraso. Bien. Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 5 de julio de 2013. Expediente número 812-2013. Recurso de apelación interpuesto por la personera legal del Partido Democrático Somos Perú contra la resolución número 013-2013 del jurado electoral especial de Cañete recaída en el expediente número 014-2013 que declaró improcedente la solicitud de retiro de la lista de candidatos para el Distrito de Punta Negra, Provincia y Departamento de Lima. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre la personera legal y abogada Mónica Rivera Oliveira. Señor Presidente, debo dar cuenta que esta mañana a las 9 y 4 horas han ingresado en escrito los señores candidatos de la organización política Somos Perú solicitando el uso de la palabra y acreditando a abogados, señor. Bien, se le va a dar el uso de la palabra. Bien, señor. Entonces, por los candidatos del Partido Político Somos Perú concurre el abogado Gino Romero Curioso. Bien, tiene, póngase de pie, tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Rivera Oliveira. Usted es la personera legal a la vez, ¿no? Soy la personera legal alterna y además la abogada en este caso. Correcto, la escuchamos. Le agradecemos brevedad. Sí, claro que sí. Señor Presidente, señores vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Con escrito de fecha 1 de julio del 2013, el personero legal nacional del Partido Democrático Somos Perú solicitó al Jurado Electoral Especial de Cañete el retiro de la lista de candidatos a alcalde y regidores para el Consejo Distrital de Punta Negra. Al ser este, el legitimado para informar la posición de la organización política respecto a cualquier asunto que se relacione con su participación en el proceso electoral, siendo uno de estos el retiro de la lista de candidatos. La lista de candidatos presentada se inscribió mediante resolución número 4-2013 del Jurado Electoral Especial de Cañete, con fecha 23 de abril del presente año. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Democrático Somos Perú, en su sesión de fecha 25 de junio, acordó por unanimidad retirar la lista de candidatos presentada para el Consejo Distrital de Punta Negra. En cuanto al fondo del tema, si bien es cierto, la ley, el reglamento de inscripciones de lista de candidatos para las elecciones regionales y municipales del año 2010, restituida a su vigencia y aplicabilidad para el presente proceso mediante resolución 265 del Jurado, señala que ningún candidato sin su consentimiento podrá ser incluido en una lista de candidatos, contrario a censo, ningún candidato podría ser excluido de la lista sin manifestar su voluntad expresa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una vez que la inscripción de la lista se lleva a cabo, la voluntad de los candidatos cede frente a la voluntad de la organización política y se encausa hacia los intereses de la organización a la que representa. Es decir, señores vocales, prevalece la voluntad de la organización política antes que la voluntad individual de los candidatos, siendo además que el Partido Democrático Somos Perú es el titular de la denominación por la cual postula la candidata alcalde y regidores del Consejo, para el Consejo Distrital de Punta Negra. En tal sentido, señores vocales, la decisión de apartarse del proceso electoral deviene de una decisión colectiva, adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Democrático Somos Perú, la cual ha sido exteriorizada mediante la solicitud de su personero legal. Cabe precisar al respecto que sobre el tema en cuestión existe una jurisprudencia de este jurado, la resolución número 1530-2010, del 20 de agosto, mediante la cual se resuelve declarar procedente el retiro de una lista de candidatos a un Consejo Provincial. En atención a todo lo expuesto, solicito a ustedes, señores vocales, se declare procedente el pedido formulado por el porcionero legal nacional del Partido Democrático Somos Perú, debiendo disponerse el retiro de la lista de candidatos a alcalde y regidores para el Consejo Distrital de Punta Negra. Gracias. Bien. Igual tiempo, señor letrado. Lo escuchamos. Señor presidente, distinguidos magistrados, muchas gracias. Gracias. Voy a tratar, como siempre, de hacer un esfuerzo de síntesis, presidente, pero yo le ruego, estoy defendiendo a una lista integrada por la alcaldesa y sus regidores. Y voy a tratar de resumir, y aclarando en primer lugar que presentamos recién el día de hoy el escrito, es porque ha habido una serie de vicios e irregularidades que es importante, usted, presidente, y este colegiado, que están cambiando no sólo la imagen, sino que están resolviendo de acuerdo a ley, tengan presente. Cuestión de forma, lo primero. Con fecha primero de julio, efectivamente, solicitan el retiro de la lista. Con fecha dos de julio, al día siguiente, el jurado electoral especial saca la resolución rechazando, declarando improcedente la solicitud de retiro de la lista de candidatos. Con fecha tres de julio, antier, están, señor, en las páginas web y obran en los actuados, con fecha tres, a las cuatro y once de la tarde, presente el recurso de apelación. Antier, a las cuatro y once de la tarde. Con fecha cuatro, ayer, el jurado electoral especial emite la resolución, con fecha cuatro, y notifica el día de ayer la resolución concediendo la apelación. Pero, ¿qué ha pasado, señor presidente? El día tres el expediente ya estaba acá. Obra en los actuados, que con fecha tres de julio, a las seis y dieciocho de la tarde, cuando todavía no había sido emitida, no había sido emitida, la resolución que concede, acá está en el expediente, acá tengo las copias para presentarlo, ya estaba el expediente acá, cuando todavía el día siguiente recién se concedió y se notificó a las partes y se publicó. Perdón, señor letrado, disculpe la interrupción, esto poco lo hago. Con todo gusto, presidente, con todo gusto. Pero me informe al relator que el expediente ha llegado ayer, sino que cuando hay una apelación hay una alerta electrónica, o sea, no veamos nada raro, no hagamos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Yo me fijaba en el cargo, presidente. Y con serio, usted, hoy día es viernes, las elecciones son el domingo, y este organismo electoral se preocupa por la celeridad del caso, ¿no? Si no lo dejáramos pues para diciembre, ¿no? En eso totalmente de acuerdo, presidente, si no, como hay cargos y hay fechas, y consta, eso es. Vaya al fondo el tema, ¿no? Entonces, fuera del aspecto de nulidad, voy a ir, una verdad a medias es una mentira. Se establece, señor presidente, de que rompiendo y violando los principios elementales del debido proceso del derecho de defensa, el de democracia interna, el sustento de la existencia de los partidos, que es la democracia interna, se sigue todo el proceso internamente y gana la lista de la alcaldesa con los regidores para postular. Luego sigue el mismo proceso ante el jurado electoral especial, precluye todos los plazos, se inscribe. Y a cuatro días de la elección, el Comité Ejecutivo Nacional decide retirarlo. Entonces, la pregunta es, un partido que se llama Democrático, está actuando democráticamente al tratar de sacar una lista, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice, señor presidente y distinguidos magistrados, el acta mediante el cual? Acuerdan, entre comillas, retirar. Punto ocho. Cobren los actuados. Dice, el presidente informa sobre el caso Punta Negra a solicitud de la señora Nora Bonifaz. Una directiva dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esa lista, hay que sacarla. Pero, ¿qué es lo delicado que aparece acá? ¿Por qué? Porque hay otro candidato que era de Somos Perú que renunció y está postulando por otro partido y tiene mayor simpatía dentro de la institución. Dice, señor, en el acta. Y yo me pregunto, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando? Si habría ese poder, todo poder, de que yo puedo en cualquier momento, como se, sacar sus estatutos. No facultan para eso. Elementalmente y mínimamente, para tomar una decisión, se tiene que hacer un proceso, ya sea disciplinario o lo que fuera a sacar. ¿Por qué no lo sacaron? Habla de una jurisprudencia del año 2010. Yo me permito, presidente, hacer mención de cinco jurisprudencias emitidas desde 2011 en adelante, y las voy a leer rápidamente los números porque ustedes la conocen. Resolución 97-2011, resolución 127-2011, resolución 133-2011, 114-2011, y una última, la resolución 442-2013, donde este colegiado establece fehacientemente que una decisión posterior al acto eleccionario no puede desconocer la legitimidad de su participación y no se puede cambiar, reemplazar, excluir o retirar, porque es un principio mínimo de la democracia y de la postulación. Y en el acta, en el acta, estoy leyendo el punto 8, establecen básicamente eso, de que hay otro candidato. Entonces, como la candidata que está postulando ella es alcaldesa desde hace seis meses y su gestión no me satisface, así dicen, entonces hay que retirar la lista. ¿Eso es democrático? ¿Eso es serio? ¿Eso es que los partidos políticos, y voy acabando ya, presidente, actúen de acuerdo a las normas, a los principios y a las leyes, la ley de partido político, la ley orgánica de municipalidad y sus propios estatutos, si no están facultados, presidente? Acá está claramente cuáles son las facultades de un CEN. Puede hacerlo si hay algún motivo y hay algún establecimiento, pero es importante también para ir terminando, presidente, que se tenga presente, que el acuerdo dice lo siguiente, sobre el particular, por unanimidad, los secretarios acordaron respaldar la decisión de separar y retirar a la lista de candidatos de la contienda electoral. No hacen mención ni siquiera de dónde, a qué se refieren, y no hay una votación. Acordaron respaldar la decisión. Eso está en el acta a la cual se refirió mi distinguida colega, en base a la cual tomaron las decisiones. Presidente y distinguidos magistrados, si esto procedería, se generaría un funesto precedente que permita, voy a concluyendo, presidente, que permitiría que un órgano, cualquiera que sea, no es el electoral, un CEN, que dicho sea de paso, de 18 miembros se reunió con 9, con el 50%, también consta en el acta, con el 50% de 18, 9, y tomaron la decisión. Pudiera, asumiendo que tienen todos los poderes, tachar en cualquier momento, hasta un día antes, a cualquier lista y sacarlo, retirarlo, y lo peor, con qué criterio preferible dejar a una lista que esté en primer lugar y que va a ganar las elecciones, y que el partido no esté, y no aparezca, sin mayor argumento sustento. Por esto, considerando que más ampliados están en el escrito que presenté hoy día, porque recién en la tarde de ayer se enteraron de esta vista, y me contrataron en la noche, presidente, que me tenía que amanecer, por eso es que lo he presentado a primera hora del día de hoy. Por esto, considerando, pido, señor presidente, o que se declare nula la apelación, o que se confirme la resolución del jurado electoral especial que declara improcedente la solicitud de retiro de la lista de candidatos. Bien, a ver, vamos a ver, estamos en democracia, así que aquí es una ventaja, hay que fortalecer la democracia. Hemos superado las dictaduras, ojalá que nunca más hubiera, ¿no? La última, casi reciente, ¿no? Bien, está la... El retiro de la lista lo hace el personero legal titular, y luego la apelación la formula la... ¿Qué pasó ahí? ¿También hubo desacuerdo? ¿Por qué interviene la...? No, señor presidente, el personero titular no está en la ciudad de Lima, es por eso que yo como personera alterna es que asumí la apelación y ahora estoy asumiendo la defensa. Ya. Bien, está la... Cabeza de la lista... Póngase de pie, por favor, a ver. A ver, ¿usted qué dice? ¿Por qué la retiraron de la lista? Porque ni siquiera tengo yo con lo que yo, señor presidente. Y hay una razón, no se ha impugnado internamente. ¿No lo han hecho? No existe. Pero ya es bueno, ya cuando uno... Si estamos aquí es porque ya está, tiene conocimiento, ¿no? No se ha hecho... La notificación tiene por objeto que las partes tengan conocimiento de una decisión. Bien, 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 bueno. Se ha citado jurisprudencia, aparentemente contradictoria. El tema no es muy recurrente en esto, en este fuero supremo electoral. Así que, preguntas del colegiado, preguntas. Bien, hemos escuchado ambas partes. Y vamos a debatir y decidir. La causa es que el voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. Bien, la audiencia ha concluido. Se levanta la sesión, puede retirarse, señores. Gracias. Gracias.